Soy Catracho, y lo que quiero es irme a hartar Otro baleadas, y si me invitan a algún tabal Y con los alelos del barrio salimos al barrio Armar una cota a los españoles Porque yo quiero regresar, rodear, pimear Como Catracho voy a hablar Hablo español, a los Catracho pero español Que tal amigos, bienvenidos al resumen de la jornada 1 del torneo clausura De la Liga Nacional 2018-2019 El campeonato se inauguró el día sábado en la ciudad de San Pedro Sula Cuando se enfrentaban Maratón vs UPN Ambos equipos salían a la cancha y arrancaban las acciones Al minuto 23 el triniteco Justin Arboleda Con este surdazo marcaba el primer gol del partido Al minuto 38 el mismo Justin fumigaba al arquero Y anotaba el segundo gol del partido En el segundo tiempo al 67 Cabezazo de Brian Johnson Y anotaba el tercer gol para los verdolagas Y fue hasta el minuto 89 cuando de penal Arnold Meléndez anotó el de la honra para los universitarios Resultado final Maratón 3-UPN1 En Juticalpa el reformado Juticalpa FC Recibía a la máquina del Real España Arrancaron las acciones Y rápidamente al minuto 5 Joe Benavides de Sturda Marcaba el primer gol del partido La máquina se ponía adelante Al minuto 45 Penal para el Real España Y para cambiarlo por gol Ronnie Martínez anotaba su primer gol con la máquina Y el Real España se ponía a ganar 2-0 antes del descanso Y fue hasta el minuto 89 cuando de penal Bayron Méndez anotaba el descuento El cual no sería suficiente Y Real España se lleva los primeros 3 puntos del campeonato En la ciudad de la selva Olimpia visitaba a un ilusionante Vida Los equipos saltaron al campo Y con un buen ambiente en las gradas Iniciaron las acciones Fue un partido muy parejo Donde el Vida tuvo más la iniciativa Mandando ocasiones como estas al travesaño Pero fue hasta el minuto 66 Cuando desde fuera del área Alejandro Reyes anotaba el primer y único gol del partido Con el que el Olimpia saldría triunfante de la ceiba En Puerto Cortés los tiburones de Platense recibían al Real de Minas Al 43 de penal Rembrandt Flores ponía el primero para los capitalinos Un minuto después Aldo Fajardo anotaba el empate para los de casa En el segundo tiempo Al 60 Kervin Arriaga ponía el 2-1 Y al 89 Pedro Pablo Mesía anotaba para poner el marcador definitivo 3-1 en el puerto Y cerramos la jornada en la capital Donde el actual campeón El FC Motagua Recibía a los duras del progreso Los equipos ingresaron al campo Y arrancaron las acciones Apenas al minuto 5 Eric Andino de cabeza Anotaba el primer gol del campeonato Para los azules Y las águilas lo ganaban 1-0 Antes de que se acabara el primer tiempo Al 47 Centro de Kevin López Y Roberto Moreira Anotaba el segundo del partido Para las águilas En el complemento a 63 Kevin López También de cabeza Anotaba el tercero para las águilas Y ya era goleada a los arroceros Y al 79 Josué Villafranca El goleador de la sub-20 Anotaba su primer gol Con los azules Y el que significaba el cuarto del partido Al final el marcador fue 4-0 A favor del campeón Un gran inicio La tabla de posesiones queda así Motagua es líder por diferencia de goles Platense, Maratón, Real España y Olimpia Están empatados con 3 puntos Y los demás equipos aún no han sumado En la siguiente jornada El sábado UPN se enfrentará a Jutti Calpa A las 5 pm Y Real España recibe al vida A las 6 pm El domingo a las 2 pm Real de Minas recibe al Motagua Platense a Maratón a las 3 Y para cerrar la jornada El Olimpia recibe al Honduras Progreso A las 4 pm En el Estadio Nacional En otras noticias Luego de que Rubilio no se quedara en China De inmediato se informó Sobre el interés mostrado Por el Zapriza de Costa Rica En sus servicios Y es que el equipo tico Fue el primer club En sondear la contratación del delantero Pero ya está confirmado Rubilio Castillo regresa de China Y se pondrá a disposición De la institución Al menos un torneo más La llegada del delantero hondureño Alverellis al Fernebache de Turquía Se podría acelerar Pues los turcos están negociando La venta de uno de sus artilleros Más importantes Algunos de los medios más importantes De aquel país Como Fanatic Aducen que Roberto Soldado Está valorando la posibilidad De abandonar el club Anatic asegura Que el Fernebache Habría aceptado Unos 5 millones de euros Por el traspaso Del ex delantero De Real Madrid Valencia Y Villarreal Y eso Aceleraría El fichaje Del catracho Y el joven futbolista Kevin Álvarez Que recibe En culmino Su contrato Con el Olimpia Ha aparecido De forma sorpresiva Vistiendo los colores Del maratón Este martes En la práctica Que el club Ha tenido En la tarde En su sede El lateral derecho Pidió permiso Al entrenador Argentino Héctor Vargas Con quien tiene Muy buena relación Desde que lo dirigió En el Olimpia Para ponerse al tono En la parte física Mientras define Su futuro ¿Qué les parece? Bueno amigos Gracias por ver el video No olviden suscribirse Y activar la campanita Para recibir Las notificaciones Más importantes Del fútbol hondureño Tampoco olviden Darle like A la página De Facebook Foodcracks Honduras Y seguirnos En nuestra cuenta De Instagram Como foodcracks John Bajo HN En fin Soy Samuel Solís Y nos vemos En el próximo video Estamos viendo que agarraron Mal parada La defensa De Juticalpa Muy bueno el recorrido Por parte de Alans Barcas Que la sirve Para uno Que sabe Uno que sabe Definir Y que sabe Irse hacia el ataque Joe Benavidas Aquí vemos Malo El parado Táctico